En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes, un día más, pues muy bien, ya ves, un día extrañito, ¿no?, con lo del fútbol y eso, pero bien, un día... ¿Hay fútbol? Un día ha habido, ha habido fútbol, o sea, no me puedo creer que no has estado pendiente del partido amistoso de España, o sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, ¿qué estabas, navegando o qué hacías? No, esta noche es que no he dormido de los nervios por ese partido, sí. Bueno, vamos a lo nuestro, venga. Oye, si nos dedicamos a... Oye, el domingo empieza el Mundial, ¿eh? Yo te lo digo para que lo sepas. Hoy ha sido amistoso, pero el domingo el Mundial de Qatar. Si nos dedicamos a repasar la historia, que este Mundial pasará la historia por muchos motivos y no todos buenos, por cierto. Bueno, hay muchos indicadores para medir el progreso de la humanidad, ¿no? Pero uno de ellos, sin duda, es el de las comunicaciones. No hablo de los móviles, ¿eh? Que también hablo de lo de las carreteras, de lo de moverse, de lo del transporte. Cómo han mejorado a lo largo del tiempo y cómo han permitido conectar mundos muy diferentes. Y resulta que tal día como hoy, en 1869, se inauguró una de las obras más imponentes y trascendentales también de todos los tiempos. Y además, por donde estaba, por donde está, yo creo que bien podemos calificarle de obra faraónica, ¿no? El canal de Suez. Efectivamente. Por supuesto que era faraónica, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que destacar uno de los mayores logros de la ingeniería naval contemporánea, de la reciente, pues inmediatamente mucha gente se iría a pensar en el canal de Panamá. Sí, claro, porque conectar dos océanos salvando desniveles, bueno, eso es la leche, ¿no? Pero es que hay otra obra de ingeniería que tiene más mérito que el canal de Panamá, que es el canal de Suez, porque es muy anterior y lo tuvieron que hacer con peores medios, ¿no? El 17 de noviembre de 1869, una granadina que se llamaba Eugenia de Montijo, la última emperatriz de Francia por su matrimonio con Napoleón III, inauguró oficialmente el canal de Suez. Y como los franceses eran los dueños de medio canal, allí estaban ella y su glamour, dando por inaugurado el mayor logro de la ingeniería naval. Esa era una vía fluvial artificial que separó dos continentes, pero ya acercó el mundo. Sí, sí, ya lo creo. Lo acercó mucho más, sí. El primer barco había estrenado el canal dos años antes, ojo, pero la inauguración vistosa, con luz y sonido y fuegos artificiales y todo eso, con Reynona presente, esa ya fue en 1869 este día, ¿no? A ver, vas a pensar que con lo siguiente voy a hacer sangre. Bueno, no sería raro en ti. Sí, pero o lo mismo, si digo no, o sí, no lo sé. Pero yo creo que hay que hacerlo por el bien de la historia y en honor de la verdad, porque si las mentiras no las desmientes varias veces, pues es que se enquistan, ¿no? Y quien viera informativos de Antena 3 el día de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, contando a su audiencia, que dicen que es el más visto, por eso es importante desmentirlo, que Juan Sebastián Elcano volvió de las Indias Orientales por el canal de Suez. Que no. Hombre, pues no. Que no, fue un error, fue un error. Claro, fue un error, que no tuvo rectificación, por cierto, porque diciendo, oye, no sé, claro que ese, por eso digo que hay que insistir en que no es así, porque si alguien vuelve a eso va a volver a ver la mentira, ¿no? Insistir en que los editores, redactores y grafistas de Antena 3 Noticias se fumaron la clase en la que explicaron que Elcano culminó la circunvalación en el siglo XVI, cuando aún faltaban trescientos y pico años para que se inaugurara el canal de Suez. Ya hubiera querido Elcano poder pasar por ahí, ¿no? Se liaron con los años, con los siglos, con la geografía. Bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? A Giuseppe Verdi, sin ir más lejos, también le pasó. No, porque para tan magna ocasión como la inauguración del canal de Suez en 1869 le encargaron a Verdi que compusiera un himno, solo un himno, una musiquilla pegadiza. Pero esto es como el chiste, ¿no? El hombre se lió, se lió, se lió y le salió una ópera, Aida. Esta es música de inauguración, ¿eh? De todas formas, es una ópera, sí, pero es que es música que pega con un acto inaugural. Oye, vamos a los datos. ¿Cuánto camino ahorró a los navegantes la apertura del canal de Suez? Joder, siete mil kilómetros. Cuídate. Me queda mucho. Siete mil. Vamos a situarnos. Para llegar desde el Mediterráneo hasta el Oriente por el camino que la naturaleza permite ir hay que dar toda la vuelta. Toda la vuelta. No hay otra, ¿no? Si miramos el mapa de frente, que es lo más efectivo siempre, hay que rodear el continente africano por la izquierda. Cuando llegas abajo giras a la derecha y tiras por el Océano Índico hacia la India, ¿no? En esa vuelta te tienes que pegar un palizón, como digo, de siete mil kilómetros navegando, o más, entre siete y ocho mil. Pero hay una pequeña franja de tierra egipcia de solo 163 kilómetros en la que si se abría un canalillo se podría entrar en barco por el Mediterráneo, atravesar luego un par de lagos muy grandes, abrir otro canalillo hasta el Mar Rojo y ala, es que salidas al Océano Índico, ¿no? Esto ahora es muy fácil de ver para cualquiera que tenga un móvil y la aplicación de Google más. Tú pones canal de Suez en visión satélite y alucinas con la claridad y la calidad que ves esa obra de ingeniería, ¿no? Los egipcios consiguieron abrir aquel canalillo varios siglos antes, muchos antes de nuestra era, pero como la ingeniería de caminos, canales y puertos estaba en pañales, venían unas cuantas ventoleras, el desierto reclamaba lo que era suyo y la arena se comía el canal abierto. Claro, normal. Claro, sí. Lo abrían otra vez, se cerraba. Volvían a abrir el canalillo, se volvía a cerrar. Treinta y ocho siglos estuvieron los egipcios, lo tuvieron ahí metido entre ceja y ceja, construir una zanja que uniera el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, ¿no? Tres mil ochocientos años, dale que te pego al pico y la pala para que por unas cosas o por otras la zanja se les volviera a cerrar, ¿no? Lo que pasa es que por la época que estamos hablando, que era mediados del siglo XIX, mil ochocientos sesenta, sesenta y cinco, sesenta y nueve, bueno, estamos en plena revolución industrial. O sea que era casi obligado abrir rutas nuevas como esta, ¿no? Claro, es que era, 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 se estaba imponiendo, ¿no? Y además con el trajín comercial que había ya entre Oriente y Occidente y con la India siendo el principal, la principal colonia británica, ¿no? Pero fíjate que no fueron los británicos los que se pusieron pico y pala ahí. Fue un francés. Efectivamente. Ferdinand de Lesseps, ¿no? Que dijo, mira, se acabó, hay que hacer un canal que no se nos vuelva a cerrar. Hombre, no se pueden estar empleando cuatro meses en rodear África cuando un canalillo de ciento sesenta y tres kilómetros nos evita el vueltón, ¿no? Hubo que ir por tramos, evidentemente. Primero se abrió un primer tramo que culminó con éxito en diciembre de mil ochocientos sesenta y tres, cuando se juntaron las aguas de los lagos y las del Mar Rojo. Aún quedaban cuatro años de obras hasta llegar a la unión con el Mediterráneo, pero bueno, ya estaba claro que aquello iba para adelante, que podría hacerse. El canal comenzó siendo egipcio y francés. Francés porque Francia puso la tecnología y la mitad del dinero y egipcio porque el territorio por donde pasa el canal es egipcio, porque Egipto puso la otra mitad de la pasta y porque no solo puso el noventa por ciento de los trabajadores, en gran parte mano de obra forzosa. Ya, como las pirámides, ¿no? Claro, y también aportó el canal de Suez, al canal de Suez Egipto casi aportó la totalidad de los miles de muertos que se cobró la obra, ¿eh? Anda, han mencionado antes el Mundial de Qatar, ¿sí? También Qatar ha puesto a los seis mil trabajadores muertos al servicio del fútbol. Pero lo importante es que ha quedado todo muy bonito, ¿no? Para que todo el mundo juegue y esté muy contento. El plan era que el canal lo gestionara Francia durante noventa y nueve años y que luego pasara a manos egipcias. Pero los británicos, en su línea, no pararon de incordiar. Dicho claramente de meter mierda primero y de dar la turra después hasta que pudieron meter cuchara y entrar en la gestión y el control del canal. Porque no es lo mismo pagar por pasar que cobrar por dejar que pase. Pues no, no es lo mismo. Y si alguien necesitaba el canal de Suez para llegar a la India, eran ellos, los británicos. Y acabaron metiendo cuchara y también con el tiempo acabaron liándola otra vez, ¿no? Ellos llegaron, molestaron, se aprovecharon, besaron el santo y ya en el siglo XX se dedicaron a enredar otra vez. De todas formas, ya sé que ha pasado tiempo, ¿eh? Británicos, hacerse con parte del control del canal de Suez, si no les tocaba. Pues estuvieron atentos a la debilidad de Egipto. Primero, como digo, antes de esto estuvieron incordiando cuando se empezó a hacer el canal. Estaban cabreados porque ellos no estaban en el ajo. Intentaron cargarse el canal de Suez desde el primer golpe de pico. Ahí metiendo mala sangre, ¿no? Peor que la mía. Intentaron convencer a los turcos, que estaban muy presentes en esa zona, recuerdamos a lo de ellos, el imperio otomano, para que apretaran las tuercas al sultán de Egipto y se saliera el sultán del proyecto del canal. Y fíjate una frase que soltó el primer ministro Henry Temple en el Parlamento Británico, refiriéndose al canal de Suez. El canal es uno de tantos timos que de vez en cuando se les ponen delante a los incautos. Fíjate, esa era la rabia por no estar ellos dentro. Pero en cuanto el canal fue una realidad, usaron esa técnica depredadora del primer mundo en general, que consiste en aprovechar la circunstancia que brinda el más débil, ¿no? El sultán egipcio se vio agobiado por las deudas y vendió sus acciones a Gran Bretaña, que pasó a convertirse en el principal propietario. Oye, Nieves, ¿y de qué año estamos hablando? Quiero decir, ¿cuándo dejó de parecerles a los británicos un timo lo del canal de Suez? Sí, oye, enseguida ni diez años habían pasado desde la apertura del canal y ya no les parecía un timo. Hablamos de 1875. También se firmó un acuerdo importante, que el canal de Suez debía permanecer abierto a todo el mundo que pagara por pasar, sin discriminación, en paz o en guerra. Pero los británicos, como siempre, insisto, entraron a liarla. Instalaron allí sus tropas y se aseguraron que primero pasarían ellos y luego los demás. No sabía que hacerles hueco. Francia e Inglaterra estuvieron gestionando y recogiendo beneficios del canal durante casi, casi los 99 años que duró la concesión. Es decir, hasta entonces a Egipto el canal le costó caro y a franceses y británicos les salió muy rentable. Pero entonces es que aquí empezó la movida. Llegó el presidente egipcio Nasser y dijo hasta aquí habéis llegado. Episodio que este que merece su propia historia cuando llegue el momento y que forma parte, cómo no, de la guerra que llevan liando los judíos en Oriente Próximo desde hace 100 años. Se está refiriendo a la nacionalización del canal de Suez. Claro. Eso fue en los años 50, ¿no? A mediados del siglo XX. Sí, en el 56. En el 56. Todavía no se habían cumplido los 99 años de concesión a franceses y británicos para que entregaran el canal a Egipto, ¿no? Pero a finales de julio del 56 llegó el sorpresón. En la ciudad de Alejandría, a orillas del Mediterráneo, en la plaza Mohammed Ali, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, en mitad de un discurso que aparentemente era intrascendente, pues ahí soltó un bombazo. Dijo Nasser, yo hoy, en nombre del pueblo, tomo el canal de Suez. A partir de esta tarde el canal será egipcio y estará dirigido por egipcios. Vuelo a que se montó, madre mía. O sea, Nasser les acababa de virlar el próspero negocio del canal de Suez, ¿no? Les quedaba poco tiempo de gestión, pero todavía unos añitos. El mundo se puso de los nervios. En los planes de Nasser es verdad que estaba alcanzar un acuerdo para indemnizar a Gran Bretaña y Francia por los años que aún les quedaban hasta que expiraran los derechos de explotación, ¿no? Pero con una condición. Los barcos israelíes no podrían pasar porque ya estaba bien de la invasión de Israel, que es que todo está conectado, ¿no? Habrá momento de contar esto más despacio, pero otra vez el mundo estuvo al borde de la guerra mundial porque británicos y franceses atacaron y tuvo que entrar a Estados Unidos a darles un guantazo y con la mano abierta para que se estuvieran quietos, ¿no? Ya tocará. Porque a raíz de este grave episodio, por cierto, nacieron los cascos azules de la ONU. C'est fini, 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 fini. C'est fini, 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 fini. Ce petit qu'un bonheur qui tenait tant de place et donné tant de joie disparaisse à jamais. Pues c'est fini, efectivamente. C'est fini. Nieves, hasta el lunes. Un beso muy grande. Hasta el lunes, un beso. Cuídate mucho. Adiós. Gracias, chao. No sé cómo hacer y no sé qué decir Yo quiero parecer fuerte una última vez Las lágrimas en los ojos, me forzco a sorrir D'un sorrir forzado que no te trompa Trop lento para morir, bien que frayé de vivir Yo conto en el olvido para encontrar el repos Il faudra m'habituer dans les années à suivre A des jours sans ta voix, à des nuits sans ta peau C'est fini, 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 ¡Suscríbete al canal!